¡Suscríbete a nuestro canal! Si va a sacar, no está preparado, yo no puedo hacer la acción previa, entonces hay que estar, ya está preparado, hay que empezar la jugada, ya está preparado, ya está preparado, hay que hacer, porque de repente, a prisas, apenas tiene el varón aquí, ya está haciendo la acción previa, ¿no? Hay que estar, empezar a tener en cuenta que si estamos preparados hay que hacer el timing perfecto para que pueda salir la pelota. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! Esto es un poquito de lo que se vivió en el entrenamiento de hoy, escuchamos voces como la de Rafa Márquez y si quieren irlo a ver completo, aquí les dejamos una tarjetita para que vayan a verlo. Otra cosa que sucedió hoy fue el shooting, jugadores que no habían estado convocados se probaron las nuevas instrumentarias y se veían de lujo. También, hoy tuvimos a Andrés Guardado, que por cierto es una semana muy especial para él, se despide en nuestra selección y anduvo conociendo o recorriendo más bien las instalaciones del CAR, encontrándose con viejos amigos, también bromeando en el entrenamiento, en total a Andrés se le está pasando muy bien y platicamos con él al final del entrenamiento y bueno, esto nos contó. Bueno, la verdad que siempre intenté ser el mejor, siempre uno se autoexigía para ser el mejor, para intentar reinventarse, porque yo uso mucho esa palabra porque creo que me he reinventado mucho en mi carrera, de posición, de características, por edad, por lesiones, por lo que sea, pierdes facultades, ganas otras, entonces tienes que reinventar para poder seguir siendo competitivo y poder seguir siendo el mejor en lo tuyo, ¿no? O dentro de tu profesión, entonces, sí, la verdad que si no te acostumbras a eso, si no te acostumbras a exigirte, no a ser mejor, sino a exigirte a ser el mejor, por lo menos a intentarlo, creo que no tienes muchas opciones de conseguir lo que quieres. Esto es algo de lo que nos platicó Andrés guardando en la entrevista y si quieren ir a ver la completa, ya saben, aquí en la tarjetita. Otra selección que se está preparando es la selección femenil sub-17 que se encuentra en República Dominicana, pero para eso vamos con América Durán que está en República Dominicana precisamente. Vamos contigo, Amé. Hola Nacho, te saludo desde República Dominicana en Santiago de los Caballeros, en donde el equipo nacional femenil sub-17 de México tuvo su primer partido de preparación ante Nigeria, en donde el partido terminó uno por uno y Ana Salas marcó gol para el equipo mexicano. Vamos con las sensaciones de Camila Vásquez después de este partido. Bien, creo que estamos afinando los últimos detalles ya, nos siento más seguras al entrar al campo con más personalidad y creo que podremos hacer un buen partido. El equipo mexicano seguirá preparándose en República Dominicana previo a su debut para la Copa del Mundo. El próximo 10 de octubre tendrán su segundo partido de preparación ante Nueva Zelanda. Esto fue todo por mi parte y nos vemos por allá, Nacho. Muchas gracias, Amé. Saludos hasta allá. Incondicionales, les cuento que hoy se dio a conocer que Henry Martín causa baja por lesión de esta concentración. En su lugar será ocupado por Eric Lira, que se sumará mañana con sus compañeros y entrenarán aquí en el centro de alto rendimiento. Recuerden, incondicionales, en suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos vemos mañana en el Búnker. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.